Sí, sí, ya estoy grabando ya Mira, lo pasas a juego encima, ¿eh? ¿Cuándo que no? Acordaros de reservar y todo lo haciendo el caballo ¡Cállate, cállate, 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 cállate de gasolina! ¡Que va a ir a la ropa de ahí! ¡Que va rápido! ¡Ay, ay, ay! Yori, luego te veo ¿Qué te pasa? Ah, coño, eh Profesional, niño Eh, ¿qué pasa lo que hace? ¿Estás sola haciendo esto? Recordamos, cuidado con el mapa, con meteros en la lengua de agua Que hay ahí Y para que eso yo me apuntaría en 002 95 Hay que llegar al... Cuando estéis llegando ahí al primer checkpoint Ya veréis los tractores Luego de ahí... Los guapos serían poniendo las motos ahí arriba del puente Y luego un final puente que caiga en el agua Segundo checkpoint Hay que llegar con los tractores Coger los mozis Y de ahí ya, volando otra vez hasta la meta Yo os esperaré en la meta Vale, los tractores... ¿Hay que llegar hasta dónde? Ah, vale, hasta el giro vendedor Hay que llegar hasta dónde? Ah, vale, hasta el giro vendedor Exacto Hay un giro donde pone... Marcaros justo donde veis los checkpoints Donde veis las marcas Una vez que crucéis aquella parte Para que no os metáis en la lengua Marcaros justo en el checkpoint Porque es donde están los vehículos Cerca de los hangares Están los mozis Bueno, pues... ¿Preparados todos, pues? Sí, listo ¿Listos? Ya ¡Ah, el red slide, ole! ¡Qué cabrón! ¡Hola! ¡Qué vuelta pegaba aquel, ¿no? ¡Hola! ¡Qué vuelta pegaba aquel, ¿no? ¡Qué cabrón! ¡Me vais a cagar! ¡Ay, yo uno a la derecha que va a follar! ¡Hola! ¡Hola! Gente, ¿para dónde anda? ¡Soy el verde! Vale, vale ¿Ya, el crono? ¡Primero, sí! Venga, pitar, pitar A ver si tenemos suerte Y se muere alguno de comida De agua, todo el camino Eh, que todavía Que luego cuando se coge los tractores Casi no hay carreteras De esa zona a la otra Es todo por campo Y uno se puede estrellar Y pueden pasar mil cosas En serio, o sea Que no te des por vencido Porque te dejen un poco atrás ¿Qué va, Luis? Dejándonos en por medio ¡Ay, Luis! ¿Qué te has metido por la lengua, o no? Bueno, yo voy dando saltos Todo el rato, doño Hay uno que va muy feo a la cuesta A ver si os veo A vuestra izquierda Tienes un barbundido El que tal y yo Me parece que Que Luis se ha metido por la lengua Recordamos Cuidado con el mapa Con meteros en la lengua de agua Que hay ahí Y para que eso Yo me apuntaría En 002 95 Hay que llegar al Cuando estéis llegando ahí Al primer checkpoint Ya veréis los tractores ¡Bien! Lo puedo salir de aquí El equipo amarillo Porque ya me he puesto La segunda marca Ya llegaron ahí ustedes ¿Por dónde me voy a tirar? Ya, ya te he sacado Te he sacado de la lengua Ok, por aquí, hola Sí, los ves ahí delante Más de los últimos Los dos primeros Vamos a fichar las ruedas De los demás ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Llevo aquí una turbos Si veis alguno Se puede disparar a la gente ¿No? No ¿Y cambiar de vehículos? No Sí Sí, las lanchas y las todillas Corren lo mismo o menos Ella me he perdido Pesa Yo también me perdí Bien brutal Oye, ¿el amarillo va bien o qué? Ahí va, tengo que tirar No me sigas, no me sigas Yo llegué ya Yo no sé a dónde estoy Vale, tranquilos Que dejamos un margen de 30 segundos Para que se vayan con los tractores Y los que se hayan perdido Os teleporto a los tractores Vale Dale, niño Dale, dale ¡Eh, cabrón! Venga, dale caña al tractor Dios Lo voy a seguir Ahí te encuentres al aire Al tractor 1 No me jodas Hostia ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿De aquí a dónde que ir? Ahora al Bootsalers Pero yo he tomado 50 parados 25, ¿eh? Lo corren Si alguien se choca Que me lo diga Y le reparo el tractor, ¿eh? Javi, ¿qué te pasa? Que te estás dejando adelantada Me he puesto el punto Mierda, yo no tengo que poner Ahora voy a seguir Yo no paro Pues yo he girado intuitivamente, ¿eh? A mí me jodas Yo me he memorizado Que a mí no te salí Es de los tractores Hay que llegar A los barracones A los hangares Está entre el primer y el segundo hangar Más cercano Al giro vendor Está ahí 8 mofis Escúchame, ¿hacemos horror con los tractores o qué? También recordar que siempre por la carretera iréis más rápido, ¿eh? Hay un pedazo de helicóptero ¿Qué dices, niño? Un doble hélice Ya en Rivia, Guadalupe Hay que ir por carretera, ¿no? No te puedes salir, ¿eh? El tractor número 2, ¿no? Llegamos a los mofis Espegamos y lanzamos granadas Oh, mira esta base que hay por aquí ¿De quién será? ¿Están llegando ya? ¿De quién será? Oh, oh, que se cala Que se cala y no sube Escúchame, aquí vamos a tener que tirar el campo otra vez, ¿eh? Yo creo que hay que empujar Tira aquí a la derecha Que no, pero no Tito vale tirar por el campo Que sí, vale Que sí, se puede tirar por el campo, ¿no? No sé, a ver Pues sí, que sí Tira, tira Yo me la juego, tío Hay que chalebre No sé Ya verás que viento vas a patear Siguiendo la montaña Sí, que esto sube a 30, ¿eh? La montaña Hijo puta, por donde te vayas Ya verás, después bajando Esto baja a 800 o aquí A ver ¿Alguien sabe quién va primero? No, no Joder, yo Los dos tractores tiramos por ahí Vamos, dale, dale ¿Qué vengo de un segundo? 1500 Yo a 1300 490 Vamos Me está desesperando Ya El forastero y Luis Han decidido ir por carretera Son los únicos que nos están cortando Y a lo mejor nos sorprenden, ¿eh? Porque por carretera Va entre 60 y 80 kilómetros Hora más ¿Qué es? ¿30, 2? Una polla Quiso pasar en un 60 Entre 80 kilómetros por hora Y voló Y me hizo volar Y yo volé de él Pero volé de él Pero acá por la arbolada Y él voló Y se estrelló acá por la pared Y se reventó todo y todo Y su moto se fue a la puta Y yo gracias a Dios Estoy bien Y... Él está ahí No sé cómo Pero Quiero que se mejore Oye Recuerda para el que no lo sepa Que con la... Que tenéis nitro en todos los vehículos Para el que no lo sepa Con la E Con la E Con la E o con la Q O con el mayúscula Con el mayús Con el mayús Con el mayús lo tengo yo pillado ya Claro Si que no me gira el vehículo Para la izquierda ahora Si tengo el de los mechitos Ahí está Ahí está Yo lo hemos amuseado Yo no sé Los razones que corre Creo que son los otros Los que utilicé por otro día Ni tanto, eh Habrá unos 2 kilómetros y medio ¿Quién lleva en el mozi? Un kilómetro Así había estado menos corriendo Muy buenos a todos Buenos días Buenas, buenas Hola Hola ¿Qué pasa con los mozi? Crono ya está cogiendo un mozi ¿Qué pasa con los mozi? ¿Me puedo bajar uno detrás? Hazme una mirada lateral Crono ¿Eh? Mira lateral A ver si ves llegar a los otros No, no se rompe la valla ¡No se rompe! Ahora mira desde el aire ¿Quién va? Ahí hay uno, eh Ahí hay uno Ahí va detrás mía ¿No se rompe las vallas o qué? No No, no Yo le meto en munición y nada Yo me perdí ¿Quién llegó el mozi ya? Yo ¿Ya cuánta gente han llegado? Mira por ahí dos camiones Nosotros cortamos camino Hijo de una mierda Oh, ya veo otro mozi No me diga que Ya me puedo bajar aquí, ¿verdad? Porque hubo un trato ahí Bueno, esto pinta ¿Quién más está en... Evi ya está en Eli también? Yo consigo encontrar brechas Ya me perdí Hay gente ahí para No, ah No, diablo Ah, que estabas Estabas en el mozi ya montado Vale, vale Vale, voy para la meta, eh No, no, perdona De todas formas no llegabas, tío No ganabas Pero bueno Quería que pudieras montarte también en el mozi ¿Quién era el que era nuevo en mozi? ¿El qué? Había uno que nunca había pilotado ¿Quién era? Pero más o menos Le voy a pillar el truquillo eso rápido Vale, estoy en la línea de meta esperando ya Voy a ver por donde Estoy montado Lo mismo me traigo, pero ¿Cómo es para coger altitud? Ah, vale Te puesta la cuna más, ¿no? Uy, 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 que me traigo, ¿viste? Uf Uf, uf, uf Otra menos Me ha caído Me puede llevar allá Sí Es barraco, ¿verdad? Sí Te traigo a la isla Me viene el costero de la IA Yo me piro Adiós, evento Está jodida ya, ¿verdad? Sí No me arrezo Normal, ¿eh? Míralo, sí, míralo ahí, mierda Holy shit Qué bueno, sí Madre mía Voy a morir, está muy cerca de mí ¿A quién me están disparando? No, no me están disparando Me pasó por el lado ¿Ya has llegado? Sí, ya hemos llegado Llego un crono ¿Ya ha llegado crono? Venga También Crono campeón ¿Y quién más ha llegado? Yo, Evil ¿Ya habéis llegado juntos, los dos? Claro No, no, ha llegado crono antes Evil para el segundo, para el segundo Venga, yo también llego Venga, pues crono Piénsate Piénsate Con tranquilidad Qué arma quieres Y qué vehículo quieres Así normalito Y luego cuando entre Voy y te hago una visita Y te los doy, ¿vale? Ok Ya, de todas formas Ya los has ganado Usar los motis Para marcharos Ok Vale, vale, venga En otro momento Llevaré, perdonadme Pero me tengo que ir ya, ¿vale? Venga, venga Que sea de betting Venga, niño Bueno, venga Hasta luego Venga, hasta luego Gracias por participar No, no, no No, no